Estamos en la locura de Winter Clash, dejarte un panorama rapidito de todo esto, va a haber hasta Lucha Libre, mira para acá a este lado, está tremendo, un ambiente tremendo, voy a hablarte rapidito, voy a caminar hacia acá afuera para hablarte de algo que ha puesto a pensar a mucha gente, CM Punk, esto no es Lucha Libre Online, fue CM Punk en su propia página que de momento saca una foto en su página oficial y lo que está hablando en ese momento es de que tiene, dice, preparando algo bien cool para los fanáticos de la WWE que vayan a estar en Wrestlemania o en Media, en otras palabras le está diciendo a la gente, ¿sabes qué? Voy para allá. Y él lo había dicho ya en otro video, él había dicho, voy para allá, me inviten o no me inviten, voy a estar allá. Así que CM Punk saca esta foto en su página y lo que se ve es todo lo que él utiliza como luchador. Y claro, se sabe que se quitó el protector. Entendemos que no puede luchar. Ahora, tú y yo lo entendemos. La pregunta es, CM Punk lo entenderá? Es algo, estrategia, es parte del attitude de Rock, Triple H, porque nos ponen a pensar, porque este hombre dice, CM Punk, oye, voy a tener, preparando esto, algo bien cool para los fans que vayan allá a Mania. Así que para mí, algo bien interesante está sucediendo. Vamos a ver lo que pasa. CM Punk haciendo de las suyas un Atangara por poquito.